este dices oye es verdad que el tío el rocky se ha ido ya y reaccionar un tema de alguien que no está pues bueno yo creo que lo dejaré sin verlo y así el tío pues si quiere venirse otro día y me la enseña pues que esté por lo menos en directo para opinar de lo que yo le diga también sabes quizás se mira esto después a ver si le comentaba o sea quizás se mira el resubido pensando hostia me habrá visto el vídeo claro no es que yo sea mala onda y no le quiera ver pero loco al menos estás y si yo te comento algo pues ya me opinas tú si estás de acuerdo o si no el próximo día si se para por aquí me lo paso y yo lo veo la vez es que el color incluso tío el color está muy bien es que no sé qué barbaridad tío nada el videoclip es que va con mira 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 qué videoclip tío si va con la polla fuera todo el rato el que hace el videoclip qué plano es pues está muy guapo no lo he visto tanto y este plano es como es una puta cámara 360 día pero en serio es aquí nace esto tío que tiene 80 suscriptores que ver si tío eso sí que es apostar por tu talento invertir en ti mismo y te marcas un videoclip con un par que cojones es que está esta toma de perecer lo más sea esto tuve verde pero con la cámara 360 sabes no flipas que huevazos así queят las cosas bien como como tan muy muy contando la que lo cuando en 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 Me parece brutal Me parece brutal No sé si me gusta más esta incluso Con la guitarra te afinamos Si desafinas Hostia Hubieron algunos temas que pegaron Pero hasta ahí No encuentran agua y le caen atrás al Drake Y yo con diez mil doblados En la mirilla y se andamos siempre en ice Te vuelves loco nunca sabes la que es Joder no sé tío Me parece demasiado tío Demasiado para esta canción Me parece de verdad Quizá me pasa un poco lo mismo que antes Quizá la base la veo muy alta Pero pueden ser mis cascos también O sea es que no sé Quizá en otro formato Pues me parece todo Todo lo demás me parece perfecto O sea es una canción de De un tío De no tener estos números Yo te digo De tener mínimo 100k Pero bueno Es lo que hay Estás empezando pues Pues no sé Poco a poco Estás desde luego poniendo el listón Muy alto Desde el principio Y eso Lo único que puedo hacer Es llevarte más arriba O sea que Sin más Qué cabrón Joder Es que los videoclips Sí que me parecen una locura tío